Hola chavanes, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz. Ya son las 12 y ya toca hacer un vídeo increíble de la Liga Brasileña y también de todo lo que se ha presentado para esta Liga de Fútbol tan importante. Hace poquito he hecho un vídeo de la Primera División Española, también otro de la Segunda División de España, otro incluso de la Primera Federación, del Grupo A y del Grupo B. He hablado de la Liga Inglesa, de la Liga Polaca, de la Liga Mexicana y hoy quería hacer un vídeo increíble hablando de la Liga Brasileña y también de todas las equipaciones que veremos en esta Liga tan importante durante la próxima temporada. Va a ser un vídeo largo, pero un vídeo muy chulo y un vídeo que me he currado bastante y que he disfrutado un montonazo haciendo. Te lo juro que al prepararlo he aprendido muchísimo y me lo ha pasado pipa. Así que bueno, comenzamos a tope y comenzamos por esta equipación que el América Mineiro va a utilizar en esta Liga Brasileña durante la próxima campaña. Obviamente esta Liga ya ha comenzado y actualmente este equipo, el América Mineiro, que yo no conocía, está jugando así, con una equipación hecha por la marca Bolt. Esta marca, la marca Bolt en Brasil, es muy importante. La verdad es que suelen hacer un trabajo bastante bueno. En ese caso lo han hecho y han hecho una equipación que tampoco tiene mucha cosa y que tampoco es para nada rara. Es normalita y verde y negra. En el cuello hay mucho verde y también negro. En las mangas mucho verde y también negro, aunque principalmente las mangas están en color negro. Y luego en la equipación hay rayas verticales normales en verde y también en negro. Vemos que en las medias, tío, hay un degradado que para mí con esa equipación no pega en absoluto. O sea, la equipación es muy clásica, tiene rayas verticales, pero en las medias yo también pondría rayas. Las pondría de forma horizontal en verde y en negro, pero no pondría un degradado como el que han puesto, porque este degradado no pega para mí con esta equipación. Pero bueno, a pesar de ello la equipación está guapa, es la de América Mineiro y está hecha, insisto, por la marca Bolt. De esta equipación pasamos a esta, que es del Atlético Paranaense. Este equipo está con la marca Hombro y a mí me jode muchísimo porque antes tenían un escudo que era muy chulo. Es decir, este equipo, al igual que el Atlético, al igual que la Juve, al igual que el City, por ejemplo, cambió su escudo hace tiempo y han pasado a tener este, que a mí lo siento mucho, no me gusta. En esta equipación vemos el logotipo de la marca Hombro, que es una marca súper importante, que ya todos conocéis, y también vemos un diseño similar al del escudo. Es decir, en el escudo aparecen una C, una A y una P, club atlético paranaense, y hay una, dos, tres y cuatro rayas en negro que van así para arriba. Pues ahora, en esta equipación han puesto el rojo, han puesto un cuello en negro, unas mangas en negro y en la zona inferior han puesto algo en negro que tiene que ver, obviamente, con este escudo. No me gusta esa equipación y lo que no me gusta incluso menos es el escudo. O sea, como la equipación tiene que ver con el escudo, pues no me gusta la equipación, básicamente porque el escudo me parece horrible. Esta del Atlético Paranaense y esta equipación del Atlético Mineiro. Este equipo está con la marca Adidas y yo recuerdo que a principios de año ya hice un vídeo hablando de esa equipación. En ella vemos el logotipo nuevo de la marca alemana, al completo de color blanco, y lo que pasa es que Adidas ha puesto rayas verticales en blanco y en negro súper raras. En las mangas hay mucho negro y un poquito de blanco aquí y también blanco por aquí. En el cuello, blanco por aquí y blanco por aquí. Y vemos que hay una raya muy gruesa en negro, luego dos algo más finas que la negra en blanco y luego dos muy finas en negro. Esto es lo que pasa por toda esa equipación. Pasa una vez en la zona central, otra vez en el escudo y otra vez en el logotipo de la marca Adidas. A mí, a pesar de ver en ella este diseño tan raro, me gusta la equipación. Y pasamos a esta del Bahía. Este equipo, el Bahía, tiene una marca que es una marca propia, ¿vale? Una marca que ha creado el mismo club para él mismo hacerse esta equipación. Y la equipación está súper chula. Vemos que en ella hay color blanco, en el logotipo de esta marca propia hay dorado, al igual que las estrellas del escudo. Y lo más importante es que hay azul aquí, azul aquí, y también azul en la parte inferior. Luego, en la zona central, vemos una línea horizontal en azul, otra en blanco y otra en rojo. En ellas aparecen palabras que tienen que ver con este equipo y que a mí, te lo juro, me encantan. Soy muy fan de que los equipos no dependan de ninguna marca para hacerse las equipaciones. En este caso, el Bahía se ha creado una marca propia y él mismo, este equipo mismo, ha hecho su propia equipación. Esto me gusta mucho y el resultado, en ese caso, es espectacular. Siempre suele serlo. Vamos ahora a esta del Bahía, porque este equipo brasileño también está jugando con esta equipación, ¿vale? Esta la lanzaron antes que esta y también está muy chula. En ella hay blanco, rayas verticales en un color blanco plateado, luego hay dorado también en el logotipo y dorado ahora en la zona inferior. Antes había azul en la zona de abajo, pero ahora hay dorado y a mí también me encanta así. Rojo en la manga, junto a una línea muy fina en blanco y junto a una raya muy gruesa en azul. Esto es lo más importante y para mí, no sé cuál es mejor, ¿eh? ¿Cuál os gusta más? ¿Esta o esta? Déjamelo en los comentarios y os leeré para saber vuestra opinión. La mía, pues no sé cuál es, tío. Yo creo que me gusta un poquito más esta. La segunda que os enseñé. Pero esta también está súper chula. Siguiente equipo. Vamos ahora al Botafogo. Este equipo, el Botafogo, tiene un contrato histórico con una marca histórica. La marca Reebok es una marca que hace mucho tiempo patrocinaba, por ejemplo, al Atlético, a mi equipo, al Atlético de Madrid, también a Casillas, a Aikers Casillas, y esta marca ha vuelto al fútbol fichando a Panamá y también al Botafogo. El Botafogo comenzó el año jugando con esta equipación hecha por una marca propia, hecha por ellos mismos, pero ahora han fichado por Reebok y tienen esta equipación que te lo juro es una auténtica locura. Es cierto que Reebok en Panamá ha hecho un trabajo que a mí no me ha gustado, pero en Botafogo se han sacado lo que viene siendo el pen. Porque mirad qué auténtica locura de equipación. En ella vemos el logotipo de Reebok en blanco pero con el borde en negro, en las mangas hay negro, rayas verticales también en las mangas, cosa que destaco muchísimo y obviamente rayas verticales en negro y en blanco en esta equipación. En las blancas únicamente hay blanco pero en las negras hay un gráfico espectacular. El gráfico no sé de lo que es, creo que tiene que ver con la afición de este equipo y me encanta ver que las rayas en negro están con un negro grisáceo que permite aplicar un gráfico increíble. El cuello me gusta muchísimo y la equipación es una equipación de 10. Esta, sin duda alguna, es de las mejores de la liga brasileña para la próxima campaña. Me fascina y me encanta. Ahora pasamos al Corinthians. El Corinthians se supone que es uno de los mejores equipos de la marca Nike pero la marca americana a este equipo brasileño le ha hecho una equipación en la cual no hay nada. Esta equipación tiene el template actual, un diseño que es como el de esta equipación del Atlético, tiene como rasgo característico la utilización de una raya que va de aquí a aquí pero es que solamente hay blanco en ella. O sea, hay blanco en las mangas, blanco en la zona superior, blanco abajo y hay un logotipo en negro con el borde en rojo. Esto es lo más importante porque no hay nada más importante en esta equipación. Es súper aburrida y a mí me aburre. Esta es el Corinthians y esta es la equipación del Coritiba. El Coritiba también tiene una marca propia. En este caso, el nombre de la marca es la fecha de fundación del club y a mí esta equipación, te lo juro, me fascina. Han puesto unas mangas en blanco con un detalle en dorado de aquí a aquí y de aquí a aquí. Hay una raya muy fina en dorado que va del cuello hacia las mangas. Luego las mangas hay blanco pero en el final hay verde, blanco y verde. Y lo más importante es que en la parte central de esta equipación han puesto como dos líneas horizontales como si estuvieran hechas en base a graffiti de verde. Hay una verde, una muy pequeña en blanco y otra en verde. Esto me encanta, me encanta ver que hay mucho dorado en esta equipación y que abajo han puesto la bandera de Brasil. También un detalle en dorado en la zona izquierda y todo lo que veo en esta equipación es algo de 10. Me gusta mucho esta y esta es la de Cruzeiro. Cruzeiro está con la marca de Vidas y a Vidas este equipo le ha hecho una equipación bastante aburrida. Este equipo tampoco es súper importante para la familia de Vidas y por ello en esta equipación han estado por hacer algo bastante conservador y bastante simple. El cuello tiene un botón, cosa que destaco, pero luego en la equipación no hay absolutamente nada. El logotipo en blanco, el escudo tan característico de este equipo con las estrellas en blanco y es cierto que en el cuello, en las tres rayas, en el lugar de las mangas y en los costados hay azul marino, pero es que ya está. O sea, no hay ni un gráfico ni nada y esto, tío, a mí me aburre un montonazo. Siguiente, vamos a esta del Cuyabá, ¿vale? El Cuyabá está con una marca propia, si no me equivoco, y mirad qué equipación han presentado para ellos mismos. O sea, esa equipación me encanta. Te lo juro que me encanta. ¿Por qué? Porque está bien, o sea, es una equipación que está guapa y de hecho, creo que este hombre de la imagen jugaba en el Getafe. O sea, este no fue el que le marcó el gol a la Ajax en el Coliseum. Este estaba en el Getafe seguro, tío. Y bueno, me gusta mucho la equipación y es una equipación principalmente verde y secundariamente amarilla. Este equipo siempre suele tener estos colores y en este caso, en esta equipación, pues los han puesto. El caso es que tampoco vemos mucho más, ¿vale? Porque en ella no hay mucha cosa y lo que sí destaco es el cuello. En las mangas creo que hay un sponsor, ¿vale? Porque este es un sponsor y también hay un color verde un poquito más oscuro. Sobre todo, hay verde oscuro en esta parte del cuello. El cuello para mí está súper chulo. Presento un detalle en verde oscuro aquí y la equipación es simple, pero está muy chula. esta del Cuyabá y luego esta equipación del Flamengo. Esta equipación es una equipación hecha por Aviar de forma espectacular y hecha por la marca alemana para un equipo súper importante porque el Flamengo está posicionado en el top de la marca alemana. Está el Madrid, está el Bayern, está la Juve, está el Arsenal y también está, por ejemplo, el Ajax, la Roma e incluso el Flamengo. Y este equipo siempre tiene rayas horizontales en rojo y en color negro y en este caso vuelve a pasar esto pero en las rayas negras han puesto un gráfico. Creo que en las rojas también hay gráfico, lo doy por hecho, también lo hay, pero se nota mucho más el gráfico en las partes en negro. El logotipo es el nuevo, está en blanco, en las tres rayas hay blanco, aquí solamente hay rojo y luego en el cuello hay negro. Para mí lo mejor es que han puesto un gráfico en las rayas horizontales que están en rojo y también en negro. Es un gráfico grisáceo. Me gusta bastante la equipación, es novedosa, con el logotipo nuevo y esa es la equipación que la marca Umbro le ha hecho al Fluminense. En este equipo, si no me equivoco, juega Marcelo y la equipación está súper chula. Como siempre, rayas verticales en verde y también en un color granate. En este caso, en la equipación hay mucho blanco. Hay blanco en el cuello, blanco en el logotipo de la marca Umbro que también tiene color granate y luego blanco en las mangas. Pero lo más importante es que aparte de poner rayas verticales en verde y en granate han puesto algunas muy finas en color blanco. Son muy finas las que están en blanco pero aportan un montón a esta camiseta. Está chula, hecha por una marca histórica y también quiero enseñaros esa equipación del Fortaleza. El Fortaleza está con la marca Bolt y esta marca ha hecho una equipación que a mí me encanta. Lo más impresionante de esta equipación es para mí el cuello. O sea, el cuello es increíble. Pero también te digo, no veo el logotipo de la marca Bolt por ningún lado. ¿Este equipo de veras está con esta marca o es una marca propia? Es que parece una equipación hecha por una marca propia, te lo juro. Lo voy a buscar para confirmarlo pero me extraña mucho ver esta equipación sin el logotipo de ninguna marca porque en teoría Bolt patrocina a este equipo. Fortaleza. Esto es una marca propia, o sea, este equipo no está con la marca Bolt ni de coña. Es una marca propia y el trabajo es por ello excelente. Mirad el logotipo de esta marca propia, mirad el detalle que ponen en el cuello porque en el cuello hay un estilo espectacular mucho blanco con toques en azul, con toques en rojo y también con unas letras muy pequeñas en dorado cosa que me encanta y bueno, en la equipación hay rayas horizontales en azul, en rojo y algunas muy finas en blanco como antes pasaba en esta del fluminense pero de manera vertical y en las mangas también mucho azul, mucho rojo y mucho blanco. Me encanta esta equipación y no está hecha por la marca Bolt está hecha por una marca propia del Fortaleza. Siguiente equipación vamos a esta del Goyas. Este equipo también tiene una marca propia y esto es algo que en Brasil se lleva un montonazo o sea, en Brasil está la marca Vidas, está la marca Nike por ejemplo en el Corinthians pero hay muchísimos equipos que tienen equipaciones hechas por una marca propia y te lo juro que esto me encanta porque suele salir súper bien. No hay nadie que te quiera más que tú mismo, ¿sabes? Entonces, si un equipo se encara de hacer su propia equipación quedan siempre mucho mejor que si la hace a Vidas, que si la hace Nike porque nadie, insisto, va a quererte más que tú mismo y esta equipación del Goyas está para mí súper chula. En ella hay un cuello súper raro está así luego hay una solapa en blanco aquí y otra solapa en blanco aquí pero para mí lo mejor de todo es que han puesto un montonazo de ochentas por toda esta equipación. El escudo está en la zona izquierda en estilo monocromático en blanco y también en verde y luego vemos que la equipación es verde porque aquí hay verde y aquí también pero aquí no hay gráfico y donde sí lo hay es aquí es un gráfico en el cual hay ochos y ceros y a mí me parece espectacular. Aquí pone green en la zona derecha que supongo que será el nombre que le han dado a esta marca propia y la equipación es una auténtica locura. Me gusta mucho esa equipación del Goyas y también quiero enseñaros esta equipación del Gremio. El Gremio es el equipo en el cual ahora mismo juega Luis Suárez Lucho y el uruguayo juega con esta equipación hecha por la marca Umbro. El Fluminense también tenía una equipación hecha por esta marca y el trabajo que Umbro hace en Brasil es un trabajo bastante bueno. Ahora en ella hay rayas verticales que están en celeste y en negro y también hay otras bastante gruesas en blanco. Las negras presentan a los lados rayas en blanco y de hecho me gusta mucho ver el contorno que veo en el logotipo de la marca Umbro. El logo de Umbro está puesto en negro y en blanco y luego en las mangas hay muchísimo blanco. Blanco por aquí por aquí y también por ejemplo en el cuello. Esta está muy guapa es la que ha hecho Umbro en este caso al gremio y luego esta es la equipación que la marca de vidas le ha hecho a Internacional. Este equipo tendrá una equipación que es muy simple y que es bastante aburrida. Hay rojo oscuro únicamente en el cuello y también en las mangas también en las tres rayas pero luego como color principal hay un rojo algo más claro que este que este y que este y no presenta ni un solo gráfico. en cambio sí que hay sponsors y a mí esto no me gusta. Hay un sponsor aquí luego otro sponsor aquí un sponsor aquí y luego uno aquí y otro aquí que es el mismo o sea con ponerlo una vez vale tío y no me gusta esa equipación o sea la equipación mal no está pero no me gusta verla con tanto sponsor el caso es que en el cuello también hay una parte en rojo oscuro por aquí que me recuerda a esto que pasó en la segunda equipación de Argentina del mundial algo similar sí que es porque el cuello se parece a este está bien la equipación pero mejor sin sponsors esta del internacional y esta del palmiras el palmiras es un equipo súper conocido en Brasil y es un equipo al que patrocina la marca Puma y en este caso la marca Puma le ha dado a palmiras una equipación en la que hay tres tonos de color verde o sea hay un verde oscuro luego un verde algo más claro el cual utilizan para poner un gráfico y a mí lo que más me llama la atención es que en las mangas hay un verde forforito o sea en las mangas y también en el cuello mirad el cuello el cuello es un cuello circular que tiene una línea muy fina en verde oscuro pero que sobre todo tiene verde forforito y luego aquí y aquí también hay verde forforito pero lo mejor es el gráfico es un gráfico que parece que tiene estrellas tío porque esto parece una estrella y a mí me gusta la equipación la verdad aunque el verde forforito es algo que no me cuadra sinceramente siguiente esta del Red Bull eh Bragantino ahora parece que en Brasil también hay un equipo patrocinado por Red Bull y a mí esto no me gusta yo es imposible que apoye a un equipo que está eh dentro de la familia de Red Bull o sea yo sería del Palmeiras o del Gremio del Fluminense incluso del Bahía pero no sería de este equipo que tiene que ver con Red Bull y bueno tendrán una equipación hecha por la marca New Balance que sinceramente me parece muy rara yo no entiendo lo que la marca New Balance ha hecho de cara a la próxima campaña por ejemplo a Porto le han dado una segunda equipación que tiene un cuello súper raro también se la han dado a Toluca y a más equipos y en este caso a este equipo brasileño le han puesto un cuello que tiene una zona en rojo y que la otra zona la presenta en blanco con el gráfico de la equipación o sea en esa equipación hay rayas que van de un lado a otro en color rojo y también en un color que parece grisáceo y en esta parte derecha del cuello vemos el gráfico de esta equipación cuando en la parte izquierda vemos únicamente el rojo y a mí esto no me gusta la equipación no me parece nada del otro mundo y por ello pasamos a esta del Santos el Santos es un equipo muy conocido en España también en Brasil porque en él jugaba Neymar Junior y ahora están con la marca Umbro como hace mucho tiempo y tienen mucho color amarillo en su equipación o sea en este escudo del Santos hay una zona superior en amarillo y por ello ahora el amarillo se utiliza en las mangas de esta equipación en la zona superior únicamente hay blanco hay un cuello que tampoco consigo ver con detalle pero que es un cuello normalito y lo más importante es que aquí hay amarillo y aquí también porque en la equipación no hay ni un solo gráfico esto aburre mucho y esta es la equipación del Sao Paulo este equipo es en el que antes jugaba Daniel Alves antes de que fuera a la cárcel y bueno en este caso a ti has hecho un trabajo bastante bueno para el equipo de James Rodríguez aquí juega James y James el colombiano utiliza esta equipación hecha por su ex marca por la marca Adidas vemos que en el cuello hay color negro por aquí y por aquí y a mí lo que más me encanta es que han puesto dos rayas de la marca Díaz en rojo y una en negro o sea podrían haber puesto las tres en negro o las tres en rojo pero han estado por poner una en negro y dos en rojo eso para mí es lo mejor el escudo en esta zona central ahí hay una raya horizontal en rojo otra en blanco y otra en negro y luego mucho negro por aquí por aquí por aquí y también parece que por la parte inferior trasera aquí también hay negro esto me gusta Adidas lo ha hecho bien en esta equipación y luego la marca Kappa le ha hecho esta equipación al vasco de gama que está bastante curiosa y bastante normalita es tradicional y bueno Kappa tampoco ha hecho nada del otro mundo han puesto el escudo de este equipo en la zona izquierda luego han puesto una franja por él que va en color blanco también hay mucho blanco por aquí y por aquí o sea está la manga en negro pero aquí hay mucho blanco y aquí también y para mí lo mejor es que en el cuello han puesto pizcas en dorado hay dorado por aquí por aquí y también creo que en las mangas esta equipación es la última del vídeo y es la de vasco de gama para la próxima temporada ha sido increíble te lo juro reaccionar a todo lo que se ha presentado para la liga brasileña ha sido un vídeo increíble en el cual he aprendido un montón y en el cual he visto equipaciones como esta como esta como esta o como esta y muchas más ha sido un placer gracias por verme seguirme en tiktok en twitch pero sobre todo en este canal en golesers ya que estamos a punto pero a punto a punto a punto de ser 16.000 personas tío quiero ser ya 16.000 y quiero que este vídeo llegue a mucha gente en los comentarios elegid qué equipación os ha gustado más decidme qué os parecen estas equipaciones y obviamente cuando comienzo otra vez esta liga cuando veamos que se presentan nuevas equipaciones haré un vídeo reaccionando a todo lo que se hace me encanta hacer lo que estoy haciendo tío y disfruto muchísimo hasta la próxima me despido se os quiere chao chau 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 Gracias.